Ahí está. Bien, chicos, la primera pregunta está como ejemplo. Su misión será pintar lo que se indique en cada número. Por ejemplo, tenemos 0.0, a ver, voy a ir con mi cámara, 0.0386. Hay que buscar ese 0.0386. ¿Por dónde estará? 0.03, ayúdeme a buscar, por favor, chicos. Si lo encuentran, márquenme en mi pantalla, por favor. 0.386. No, 0.0386. Sin embargo, si nos piden 0.386, ¿verdad? Está aquí. 0.386. ¿Qué se la encontré? Está ahí abajo, está abajo, ¿verdad? Es eso. Muy bien. Esa parte debemos pintarlo de verde. Así que lo pintamos. Ya. Van a pintar según como se indique. Ahí. Y al costado también va a 386. Justo está a su lado. Ese también va de verde. Ya. Su misión es pintar ahí tal y como se indica según los números. Los números ya los tienen ahí arriba. ¿De acuerdo? Así que pintar creo que lo pueden hacer solos, ¿verdad? Sí. Y acá está el 0.386. Ahí está. También lo pintamos. Así es. Todo conforme se indica. Los primeros son verdes. Ahí está. Ya lo pintamos. Lo demás dependerá de ustedes. ¿Alguna pregunta? No puedo tomar de foto en los números para copiarlo después. Ahí tienes. Listo. Tienen un minuto para copiar o tomar captura. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya marco tú. Faltas tú nada más. Apura, apura. Sí. Ya está. Excelente. Sigamos pues. Selecciona en cada caso la respuesta correcta. La quinta parte en centímetros de 20 metros es. Primero que nada, vamos a ir a la quinta parte de 20. La quinta parte de 20. 20 entre 5. Eso es 4. 4 metros. Recordemos que un metro vale 100 centímetros. 4 por 100 me da 400. La respuesta es 400. ¿Puedo volver a tomar captura? Porque justo por eso esto del sumi se quitó. A ver, que sea rápido, Ítalo. Ya está. Listo. La primera, aquí la respuesta es 400. Bien. Ahora, 1700 metros equivalen a 1 kilómetro 7 metros, 1 kilómetro 70 metros, 17 decámetros, o 1 kilómetro 700 metros. ¿Cuál será la respuesta? 1 kilómetro 700 metros. Excelente, Mateo. Muy bien. Buen trabajo. Gracias. Allí está. Bien hecho, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Excelente. Muy bien. Vamos a la siguiente página. Y así como jugando ya hicimos una. Eso fue rápido. Solo falta una. Así es. Y bueno, avanzaremos una página pasada, los antiguos también. ¿Y si no hace tiempo dos? Una nada más, porque tengo que prepararme, tengo que preparar cosas para el ensayo. No, para el ensayo. Y sí, para mi otra clase también. Así que, así que estamos un poco saturados ahora con, por eso del aniversario. Ya la. ¿Qué es lo que tenemos? No, pasamos bien. No van a mostrar los resultados de la declamación. Así es. Así que, tu hermana lo hizo muy bien, Mateo, ¿eh? Tu hermana lo hizo muy bien. Sí. Esperemos a la ganadora. Mateo, lea el problema de acá, por favor. Si un paquete de caramelos. Sí, profesor. Si un paquete de caramelos tiene una masa de 250 gramos, ¿cuántos paquetes por la misma masa pueden formar 8 kilogramos de caramelos? Muy fácil. 250 gramos es un cuarto de kilo. Un cuarto. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pues muy sencillo. Veamos, 250 por 4. Eso es igual a 1000. 1000 kilogramos es un kilo. 1000 gramos, perdón, es un kilo. Bien. Entonces ponen 1000 es igual a un KG. Ahora bien. Ahora me piden 8, me piden 8 kilogramos. O ese 8 va a ir multiplicado por 250. ¿Por cuánto se multiplicó? Repito, 250 por cuánto se multiplicó. O sea, si vale un cuarto. Por 4. Exacto, 8 por 4. 8 kilos por el valor de la cuarta parte. 8 por 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuántos paquetes puedo formar con 8? ¿Cuántos paquetes puedo formar con 8? Puedo formar 32 paquetes. Ya está. Está fácil. Sí, pregunta fácil. Vamos a la siguiente. Lee el problema de abajo, Ítalo. Termina que el total de kilogramos que se tienen de 15 gramos. Hectogramos. Hectogramos con 500, 150. 150 qué? Decigramos. Decigramos. Ya, tienes que recordar los conceptos. Esto ya lo hemos visto antes. Tenga presente eso, por favor. Sí. Muy bien. Vamos a ver aquí. Bien, acá tenemos que hacer una serie de operaciones. Primero que nada, hay que convertir estos hectogramos a gramos, que es la unidad más básica. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. 15. Un hectogramo vale 100. 15 por 100. Es igual a 1500 gramos. Ese dato me ayudará en un momento. Ahora, ahora vamos a ver los 150 desigramos. ¿Cuánto vale un desigramo? A ver, un desigramos. ¿Su nombre lo indica? ¿Un gramos? ¿Un gramo? ¿Un gramo? No. 10. De si gramos vale 10. También me da 1500. Gramos. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues muy fácil. Sumamos lo siguiente. 1500 más 1500. Me puse doble más. Esto me da 3000. Ahora bien, solo me faltaría un último paso. De kilogramos. Ahora, me falta pasarlo a kilogramos. Un kilo vale 1000 gramos. Entonces, 3000 entre 1000. ¿Cuánto es 3000 entre 1000? Tres. Tres. Mi respuesta final es tres. O se obtienen 3 kilogramos. Ahí está. Mejor expresado. Bien, chicos. Me voy a mandar una captura al grupo por mientras. Así que vaya copiando. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quinto grado. Sigamos. ¿Copiaron eso? ¿Ya está? ¿Ya, chicos? Sí, ¿no? Al menos el primer problema sí lo voy a borrar, ¿Ya? El primer problema. Bien. Vamos al problema C. Léelo, por favor, Yaret. El problema del bombón. Si un bombón tiene una masa de ocho gramos, determina la masa en hectogramos de doscientos bombones. Gracias, Yaret. Bien. Este, chicos, este es un problema de regla de tres simples. ¿De acuerdo? Tenemos tres datos. Me faltaría uno adicional. Bien. ¿Cuáles son mis variables aquí? ¿De qué integrantes o qué términos se hablan en este problema? A ver, ¿de quién se habla aquí? ¿De quién se habla aquí? Recuerden que para los problemas de regla de tres simples se necesita identificar dos variables. ¿Nadie? Si un bombón, mi primera variable es bombón. ¿Tiene qué? ¿Qué es lo que tiene ese bombón? A ver. ¿Qué es lo que tiene ese bombón? ¿Nadie? Uh, ¿qué pasó? Si les tomo un examen de esto, ahorita lo jalo. El bombón tiene una masa de cuatro grados. Masa. Tiene una masa. Es la segunda variable, la masa. Pero Mateo pasa con once. Bien. Vamos a ver, vamos a hallar los datos. Si un bombón, uno, tiene una masa de ocho gramos, doscientos bombones, no lo sabemos. Sería multiplicar doscientos por ochocientos. Doscientos por ocho. Doscientos por ocho. Claro. Muy bien. X es igual. Mil seiscientos. Así es. Doscientos. Ah, perdón. ¿Qué hago? Doscientos por ocho. Sobre uno sigue siendo mil seiscientos. Ahora bien, me pide que lo pase a hectogramos. Un hectogramo, ¿cuánto vale? Un hectogramo. Ya lo hicimos en el problema anterior. Ah, un hectogramo es dividirlo en. ¿Vas bien? Dividirlo entre mil. Entre cien. Hectogramo vale cien. El kilo vale mil. El hecto vale cien. ¿Ya? Mil seiscientos entre cien. Igual dieciséis. 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 La masa es de dieciséis hectogramos. Dieciséis masa. Nos falta uno. Así es. Bien, chicos. Y terminamos. No, falta una más. Sí, falta un problema abajo. No, otra página también falta. Ah, sí, bueno, sí, de las antiguas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Sigamos. Voy a borrar, voy a borrar. Voy a decirle algo. Más, más, más páginas vienen con, más, más, los números, páginas más grandes, los necesitos más grandes tienen solamente dos cosas para default. Así es. Así es. Así es, así es, así es, así es, así es, así que ya no sé, ya no es tanto. Bien, dice, calcule el valor de B y encierra la alternativa correcta. Muy bien, chicos. Para hacerlo más simple, debemos trabajar todo en una sola unidad. De acuerdo, si lo trabajamos todo en una sola unidad, es más fácil. Tenemos 36, 36 decigramos, no, decagramos, perdón, más 240 centigramos, más 0.5 gramos. Bien, todo esto hay que pasarlo solamente, lo vamos a trabajar ahora en centigramos, de acuerdo, que es la unidad, que sería la unidad más, más, o gramos, mejor dicho, que sería la unidad más sencilla. Bien, entonces, sí, centigramos sería la unidad más sencilla. Entonces, hagamos lo siguiente. Yared, ¿qué haces? Borra eso, por favor. Si tanto es tu afán de responder, voy a dejar que tú hagas acá la pregunta en la pantalla. ¿No? Bien. Vamos a ver aquí. No quieres. Ah, entonces no rayas mi pantalla sin mi permiso, por favor. ¿Ya? Vamos a ver. Primero que nada, tengo 36 decagramos, lo voy a convertir a centigramos, como ya le dije, convertir a centigramos. ¿Ya? Yared, ¿por qué dices que es la opción A? Estás adivinando, Yared, no hagas eso. ¿Ya? No es la primera vez que haces eso, por favor. No es la primera vez. Bien. Vamos a ver. Tengo 36 decagramos. 36. Eso lo voy a multiplicar por mil. ¿De acuerdo? Para hallar el valor en centigramos. Esto me da 36 mil. Ahora bien, voy a convertir el 0.5 en centigramos. 0.5 en centigramos. En este caso, lo tengo que multiplicar por 100. Bien. Así que, eso haré. Bueno, acá se mueve un poquito por 100. Igual, 50. Muy bien. Y el otro dato, ya está, el 240, ya está en centigramos. No tengo que convertir nada. ¿Y por qué lo he convertido en centigramos? Si la unidad básica es el gramo o el kilogramo. Muy fácil. El centigramo tiene más ceros. Por lo tanto, es más fácil simplificar. Así que, a trabajar. Sería, el problema quedaría de la siguiente manera. 36 mil más 240 sobre 50. A trabajar. 0 y 0 se va. Quinta a 1. 3,600 entre 5. ¿Cuánto me da eso? A dividir. Esto me da 7 por 7, 7, 1, 7, 720. Esto me daría 720. Bien. Ya simplificándolo, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué me falta acá? Ah, me falta simplificar también al otro lado. O también lo que es más fácil, también hacerlo de la siguiente manera. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a... Sería 200... Sería 3,6... 3,624... 3,624... 3,624... Sobre 5. Mejor así. Ahí está. Es que tengo que hacerlo así porque los resultados están en decimales. Así que necesariamente tengo que sacar la... Tengo que sacar el valor en decimal. 3,624 no es divisible de 5. Me va a salir con decimales. Así que lo mejor es sacarlo. Y como vemos en las alternativas, me pide... Hay puro decimal. Así que la respuesta tengo que ponerla en decimales. Ahora sí. A expresar esto. 3,624... Entre 5. ¿Cuánto me da eso? A trabajar. 7,1,2... 2,2,4... Esto me da 4. 724. La respuesta es 724. Punto y algo. ¿Qué alternativa presenta 724? Creo que es punto ocho. Claro, sería punto ocho. Entonces, ¿qué alternativa es? La C. La C, lógico. Yaret, ¿cómo va a ser la C? Estamos diciendo que es 724. Es el 72.48. Bien, chicos. Ahí está. La respuesta es 724.8. Se acabó. Bien, ahí termina el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Está? No. Porque lo único que no sé es cuál es la figura de la imagen anterior, pero no tiene nada de relevancia, así que no. ¿Cómo que no es relevante? Sí, claro, es parte de la tarea. Claro, es parte de la tarea, pero pintarlo y encontrar la forma no es relevante. Bien, página 72. Resuelve los siguientes problemas y responde las preguntas. Ítalo, lee el problema A, por favor. Un ganadero da una ración de 12 kilogramos. Sí. De alfalfa diariamente a cada una de estas vacas. Si tienes 74 vacas, ¿cuánto necesita cada semana? Muy bien. Esta es una multiplicación, chicos. Vamos a ver. Dice, un ganadero le da 12 kilos. 12 por cada vaca. Diariamente, si tienes 74 vacas, ¿cuánto necesitará para cada semana? 12 por 74. Por una semana, ¿cuántos días tiene? Siete. Multipliquen estos tres y es la respuesta. Se las encargo a ustedes, chicos. Vamos. Sí. Solamente deben multiplicar esos tres nada más. Y esa es la respuesta. No hay nada más que hacer. Ya. Vamos al problema B. Problema B. Léelo, por favor, Gianmarco. El problema de la caja de naranja. Una caja de naranja. Muy bien, la masa es el peso total. Gracias, Gianmarco. Bien, tenemos que hacer una serie de operaciones. Así que, empecemos. Naranjas. A ver, vamos a ver primero las naranjas. Las naranjas va a ser igual a qué? 320 por 15. Siguiente. Mi locotones. Es igual a 405. Por 8. Acá sí tenemos que multiplicar esto. No se los puede dejar de tarea. Así que hagámoslo ahorita. Ayúdame, por favor. 320 por 15, 405 por 8. 4 por 8, 32, 3, 32, 5 por 8, 40. Esta sale 3, 240, la de abajo. Más 320 por 15. Esa no la pose de memoria. Ayúdame, por favor. 320 por 15. Ayúdame, por favor. ¿Qué página es? 72. 72. 72. 72. 72. 3, 240, perdón, 4, 300, 320 por 15, chicos. 320 por 15. ¿Cuánto sale esto? Ayúdame a multiplicar. Rapidito, por favor. 4,000 y algo. 4,000. Y algo más. Pero 4,000 qué? No sé, pero voy diciendo que va algo como 4,000. 4,000. A ver, vamos a ver. 4,000. Pero sí, Ítalo, si tienes el resultado, la parte de aquí, 4,000, quiere decir que ya tienes lo de acá también, pues Ítalo. En la multiplicación, sumamos de derecha a izquierda. Yo estoy multiplicando. Está bien. Lo sé que estás multiplicando, pero recuerda que la multiplicación. No, no, no estoy multiplicando. Estoy deduciendo que tiene que ver con algo como 4,000. Ahorita ya estoy haciendo. Ah, ya, perfecto. Ya, a ver. Rápido, chicos, por favor. 4,000 ochocientos. 4,000 ochocientos. Sí. Ya, confío en ti, Ítalo. No lo he hecho yo, la verdad. Confío en ti. Si sale mal, es culpa de Ítalo. Muy bien, sigamos. Entonces, a sumar. A ver, cero, cuatro, diez, once, doce, trece, sería igual a, claro, cero, a ver, cuatro, tres, siete, más uno que llevaba ocho. Ocho mil cuarenta, ocho mil cuarenta, ocho mil cuarenta, se acabó. Listo, chicos, nada más. Vamos al problema C. Bien, vamos al problema C. A ver, léelo, por favor, este, Mateo, el problema C. La tienda de abarrotes. Ah, en la tienda de abarrotes cada caja de leche cuesta treinta y cinco soles y la botella de aceite ocho soles. Si un botequero desea comprar tres cajas de leche y treinta y cinco botellas de aceite, con quinientos, con quinientos, tendrá suficiente dinero. Muy bien, acá tenemos que hacer una serie de operaciones. Fáciles, eso sí. En una tienda treinta y cinco, la caja cuesta treinta y cinco. Si el bote, quiere comprar tres cajas, treinta y cinco por tres. Esto me da ciento cinco. Bien, treinta y cinco botellas de aceite. Treinta y cinco por. ¿Cuántas? El aceite cuesta ocho soles. Treinta y cinco por ocho. Sería, a ver, a multiplicar cinco por ocho, cuarenta. Luego tenemos cinco por cero, llevo cero, llevo cuatro, ocho por tres, veinticuatro. Veintisiete. Sería más o menos así. Veintisiete más diez. Sería doscientos ochenta. Le sumo uno que llevaba, veintisiete más uno que llevaba, veintiocho. Doscientos ochenta. Igual, doscientos ochenta. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Debo sumar estas cantidades. Trescientos cinco más doscientos ochenta. Trescientos cuatro. A ver, sería. Doscientos ochenta más ciento cinco. Sería, ¿cuánto? Trescientos, trescientos ochenta y cinco. Cinco. Muy bien. Pero nuestro amigo bodeguero quiere pagar con quinientos soles. ¿Le alcanza el dinero? Sí o no. De sobre. Exacto. Quinientos menos trescientos ochenta y cinco. Ciento quince. Sí le alcanza y le sobra ciento quince devuelto. Le ponemos sí le alcanza. Listo, se acabó, chicos. Estos dos de arriba lo voy a borrar. Y vamos al último problema. Y con eso terminamos. Lo leo yo. Para pagar una deuda de dos mil novecientos cuarenta dólares, Enma da diez billetes de cien. Y ocho de cincuenta. ¿Cuántos billetes de cinco debe agregar para cancelar la deuda? Veamos aquí. Enma da diez billetes de cien. Cien por diez. Es igual a mil. Enma ya dio mil dólares. Y ocho billetes de a cincuenta. Es lo mismo que dar cuatro billetes de a cien. Ocho. Por cincuenta. Es igual a cuatrocientos. Ahí, Enma ya pagó mil cuatrocientos dólares. Dos mil novecientos cuarenta. Menos mil cuatrocientos. Restado eso. Nueve. Acá sale uno. Aquí sale cinco. Mil quinientos cuarenta dólares. Es lo que me queda. Le toca pagar a Enma. Ahora bien. ¿Qué hago? ¿Con cuántos billetes de cinco dólares tiene que agregar para cancelar la deuda? Muy bien. Debemos dividir mil quinientos cuarenta entre cinco. Entre cinco. Esto sería tres por cinco quince. Residuo cero. Como no me queda residuo al cociente le agrego cero. Treinta y ocho. ¿Cómo hace treinta y ocho? Imposible. Como no queda residuo al cociente se le agrega un cero. Bajo el cuarenta. Cuarenta entre cinco me da ocho. Ah, trescientos ocho. Trescientos ocho. Ahora sí. La respuesta es trescientos ocho. Debe agregar trescientos ocho dólares. Muy bien, chicos. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy para acá.